Pedro Castillo decretó el miércoles disolver temporalmente el Congreso e instaurar un gobierno de emergencia nacional, horas antes de que el Legislativo debatiera una moción de destitución en su contra. La decisión de Castillo desató una crisis en el país, y obligó al Congreso a adelantar la votación, que finalmente resolvió destituirlo como presidente de Perú por incapacidad moral. La destitución fue aprobada por 101 votos de un total de 130 congresistas, en su tercer intento por sacarlo del poder desde que asumió la presidencia hace 16 meses. Tras el caos político, Dina Boluarte asumió la presidencia del país. La Fiscalía de la Nación de Perú dispuso iniciar diligencias preliminares contra el expresidente Pedro Castillo por la presunta Comisión de los Delitos de Rebelión y Conspiración, tras el anuncio del cierre del Congreso y la instauración de un gobierno de emergencia, en su país. La Fiscalía de la Nación dispone iniciar diligencias preliminares contra Pedro Castillo, en su condición de presidente, por la presunta Comisión del Delito contra los Poderes de Estado y Orden Constitucional, Modalidad de Rebelión, en agravio del Estado, escribió el Ministerio Público en Twitter. Inmediatamente después, agregó que la investigación también se extiende a, la presunta Comisión de los Delitos contra los Poderes del Estado y el Orden Constitucional, en la modalidad de conspiración, en agravio del Estado. En el transcurso de las horas, se va confirmando que el expresidente Castillo se dirigía a la Embajada de México junto a su esposa, hijos y el ex primer ministro, Aníbal Torres, tras dar golpe de Estado. El destituido presidente fue conducido al penal de Barbadillo, en el distrito limeño de Ate, en el que también está recluido el expresidente Alberto Fujimori, quien cumple su condena de 25 años. Tras la llegada de Dina Boluarte al Palacio de Gobierno informó en Twitter que, el toque de queda decretado ilegalmente por Castillo no surte efecto.